Aquí falta algo, ¿no? Ahora sí, chicos, estamos en un nuevo video de Clash Royale El día de hoy, pues, no sé si se escuchará, pero está lloviendo bastante fuerte, por eso me puse un suéter Ya sé que he estado bastante inactivo Por cierto, casi todas las noches estoy con mi amigo Hax, que está empezando en Twitch Su canal lo tienen aquí abajo en la descripción Yo les sugiero que me vayan allá a seguir Bueno, lo sigan a él y me sigan a mí Porque ahí estoy prácticamente todas las noches jugando Fortnite Soy bastante malo, pero intento ayudarlo a él en sus directos Bueno, chicos, pues, ya estamos dentro del juego Y vayan a seguirme, por favor, ahí en Twitch y a mi amigo, ¿vale? Este es el mazo que les quería mostrar Porque, bueno, no, a ver, a ver, a ver Desde el principio, casi estoy cerca de las 5200 Espero terminar este video por lo menos en 5200, por lo menos Y, bueno, no había subido video porque no tenía un buen mazo para mostrarles En el último directo jugué solamente con este y me fue bastante, bastante bien Voy a intentar jugar el día de hoy con este Espero que me vaya igual de bien Y, bueno, pues, nada, amigos La única desventaja que creo que pueden tener en este paso sería Los cerdos reales Porque no creo que todos lo tengan a buen nivel Como yo Que el nivel es una mierda Es nivel 11 y me faltan como 350 calcas para subirlo a nivel 12, ¿vale? El mortero, la verdad es que no lo pienso subir Todo lo demás creo que lo tengo a nivel pasable Es un mazo que va bastante bien Y ya de ahí Pues, nada, o sea, es el único defecto que yo le veo Para mí Que los cerdos reales los tengo a nivel bajo El mortero, el mortero deben de usarlo defensivamente A menos que tengan una muy buena oportunidad O crean que le saquen ventaja Y que en su ciclo no estén los cerdos reales Pueden soltar el mortero Ahí sí sería una gran opción Si no No lo intenten, por favor Ok, empezamos un poco mal Vamos a atacar por la parte derecha El verdugo es malo Para nosotros Verdugo y Valkyria ¿Qué clase de counter es este? ¿Qué clase de counter es este? No voy a empezar con los lloros, amigos, ¿vale? No voy a empezar también aquí con los lloros En HD Bueno, igual y un poquito Los lloros un poquito así, ¿vale? Igual y si se muere ese verdugo Un poquito antes Bueno, defendimos bien Solo que siento que gastamos más elixir Es la única pega que encuentro Oigan, está lloviendo De verdad está lloviendo Y parece que se va a caer el cielo Madre mía, está inundadísimo Por eso si escuchan un poco de ruido Pues es eso, ¿no? Es la lluvia Que no sé si ahorita me está escuchando bien yo Eh... Directos ahorita en YouTube No sé si haga porque Ya vieron el último Que había un poco de lag Y sí que me reclamaron bastante No, es que no me gustan los directos con lag Y a mí tampoco me gustan los directos con lag Yo veo un directo con lag Me salgo a tomar por culo Que... Que te vea otra persona Yo no Pero pues, no sé, amigos No... No tengo buen internet La próxima semana ya me va a llegar el internet Así que, bueno Pues les agradecería mucho Que no se desesperen conmigo Ya la próxima semana tendremos Nuevo internet Que bueno Aquí sí que es cierto que me lo ha metido Con el montapuercos Y me lo voy a terminar comiendo Completo Es que... Completo me lo voy a comer Ok Vamos a pensar un poco más ¿Vale? Ok Ok, a ver Yo voy a soltar esto aquí Y dependiendo de lo que me suelte Hay que ser bastante rápidos ¿Vale? Cohete aquí Muy bien Muy bien, muy bien Me ha gustado ese cohete Me ha gustado mucho ese cohete Ese cohete va a ser la clave Ese cohete va a ser la clave Ya lo estoy avisando, eh Ya lo aviso Lo aviso desde ya Lo aviso desde ya Ese cohete va a ser la Motherfucking clave Bien, 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 bien Ojo que ya se vino más fuerte la lluvia, eh Vale, perfecto Voy a soltar este cohete Ya sé que no le va a dar Pero igual Para tirarle la torre ¿Vale? Pues mortero, chicos Y nos llevamos esta partida Sé que se escucha bastante la lluvia Espero que me disculpen también eso Pero ya tenía que traerles un video aquí Si no, este canal Estaba más muerto que muertín Así que, bien Primer victoria Chicos, yo Vamos bien Venga, desbloqueamos El nivel 11 No he abierto las recompensas Las quiero abrir con ustedes en directo Esto sí me lo voy a guardar para el directo Esto sí, 100% me lo guardo para el directo Bien, amigos Pues espero que estén viendo Cómo funciona este mazo La verdad es que está bastante, bastante bueno A mí me encanta últimamente este mazo Está contra Dance Que también tiene el pase de batalla Vamos a ver que nos trae Dance Caballero puede ser cualquier cosa Puede ser príncipe Puede ser ballesta Princesa Caballero Princesa ¿Qué puede ser? Puede ser montapuercos Vamos a ver Cómo me fastidia El bomber Cómo me... Ahí está montapuercos Ahí estaríamos Bien No, no mata No mató a la... No mató a la mosquetera Me jodió mucho, eh Me jodió bastante que no haya matado a la mosquetera Y luego es nivel 13 Bueno, ya empezamos a... Ya empecé a llorar Ya voy a empezar con los lloros, amigos Ya empecé a llorar Y... Ah... Dos golpes Me llevo dos golpes Ok Tiene bomber Ok, vamos a hacer esto Vamos a poner los pillas separados A ver Ok Vamos a poner esto aquí Esto aquí Bien Perfecto Ok Bien Vale Pero pégale Ah... Joder Pues creo Me atrevería a decir que esta partida está bastante perdida Está bastante, bastante perdida A no ser que hagamos un milagro Estoy pegando mucho El mortero Más que nada Joder Me cago yo Estoy pegando el mortero a la izquierda Más que nada Por el montapuercos Vale No quiero que me sorprenda Mira, por ejemplo Aquí lo voy a soltar Ahí está Ahí está No lo mata Creo que mi este no lo mata No, ya sé Ya sé Vale Voy a hacer la jugada Voy a hacer la jugada maestra Miren Ahí estaría Joder Llega rápido No, no llegó rápido No llegó rápido No pegues Ay, pegó a mi torre Perdí la partida Quería poner el mortero más rápido Pero no pude LOL Pues una victoria Una derrota Y seguramente se viene victoria La siguiente Porque siempre en todos los videos Es igual Todos los videos que ustedes vean Es igual Oigan amigos Se me desconectó Mi celular Pero Ya regresamos a la partida Todo va bien Todo va normal No ha pasado mucho tiempo Lamento esos fallos técnicos De todos modos Ya estamos de regreso Y Trae globo Vale Por si no lo han visto Trae globo Mago Bebé dragón Y Que más trae Horno No sé Es que más traiga No sé hasta dónde Se dejó de ver Pero bueno De todos modos Yo les voy a ir explicando Cómo va la partida Ok A ver si aquí Podríamos anticiparlo No, no No nos anticipamos Si matamos al horno Ya me iría yo Algo feliz A ver Va a sacar otros dos espíritus Ok Tenemos esto aquí Eso sí me ha dolido Vale Buen cohete Amigos No quiero perder Discúlpenme si casi no estoy hablando Pero es que no Quiero perder esta partida Me rehúso a perderla Ok Uy ojo 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 Uuuu Ahí ha jugado muy mal Ahí ha jugado Bastante mal Ojo que la puedo ganar así Puedo hacer esto Por favor Desvíate No se desvía el globo Vale No puede ser Ala Qué mala suerte Oigan amigos Creo que la última partida No se grabó Se desconectó aquí Mi celular Y creo que no se vio De todos modos Vamos a repetirla Porque Pues si no se vio Qué chiste tiene Que la suba Vamos a ver Vamos a poner esqueletos aquí Los pillos desde acá Nos toca contra Mike Mouse Vamos a ver Qué más otra Bueno ya Ya vi Qué más se tiene Vale Ya acabo de ver Qué más se tiene Muchas gracias Por esos golpes amigo La verdad es que No me ayudan en nada Trae un lockbait Un poco raro ¿No? Vale Vale Bien Bien Ok Trae un lockbait raro Yo no había visto Lockbait con príncipe Ok A ver si podemos Hacer Que ese príncipe No pegue Perfecto Muy bien I like this Ok Vamos a intentar soltar aquí La bola de nieve Ah No le di a nada Que esa No le di a nada Bueno Vale Ok Creo que A ver Buah Tres doble príncipe Qué extraño ¿No? Eso ya lo defendería Al cien por ciento ¿Saben? Con lo que solté Incluso Hemos gastado Lo mismo Lo mismo Pero yo Me mantengo Con tres arqueras Ya sé que el otro Es pillo Pero me da igual Ok Eso no es esto Suelto la bola de nieve Porque no tengo nada más Joder Y esto por si Por si No creo Pero por si Perfecto Ya todos más Tenemos la partida Amigos Miren Yo voy a hacer El guarro Voy a defender Únicamente Porque no hay Este rival Además me está aburriendo Muchísimo ¿Saben? Ni siquiera ataca No hace nada Voy a pausar el video Amigos Y ya ahorita que gane Lo verán Vale Amigos Pues al final Creo que se rindió Me dejó ganar Nos llevamos Tres coronas Que me sirven muchísimo Para El este de las coronas No me acuerdo Como se llama El pase de batalla Así que bueno amigos Con esta victoria Me despido Espero que les haya gustado Muchísimo el video Espero que den un buen like Suscríbanse Y no se olviden Seguirme en las redes sociales Que te lo hago En la descripción En Instagram Y en Twitch Vale Ahí lo dejo Nos vemos En el próximo video Bye PAM PAM PAM